Estuviste viviendo en Valencia unos años donde te dedicaste a tus hobbies, a escribir poesía y volar cometas. Qué curioso esto de volar cometas. De hecho, la portada de poema de Celera Taurilla es una ilustración de cometas. Es obra de Esteban Quintario. Yo siempre lo he visto muy difícil eso de volar cometas. Es sencillo. Es un juego de niños. Realmente las cometas, el imaginario colectivo, es que es un juego de niños. Pero bueno, yo tengo el placer y el gusto de estar casada con una persona aficionada a las cometas. Y entonces vamos ahí entre poesías y cometas haciendo un poco de equilibrios para estar siempre centrados. ¿Se puede llamar cometista o cómo se llama? Cometero, cometista, hay de todo tipo de nombres para milocheros. ¿Cómo se llama tu marido? Esteban. Bueno, Esteban, es que se ha entrado, ha saludado, se ha puesto en una gilita, se ha puesto a grabar. Que si en algún momento quieres participar, yo te acerco el micro y si quieres decir algo, tú me haces una señal y lo intentamos. Bueno, y como has dicho antes, desde hace un tiempo, de nuevo en Getafe, ya arraigados aquí otra vez. Sí, ya estamos otra vez ensalados y en casa. Es que nunca hemos dejado de estar en casa. Y como comentabas y dices, lo he contado muchas veces, nosotros solamente lo escuchamos el día de poesías por Getafe y en plan muy, muy, muy así, muy escueto. Me llamó mucho la atención eso de ir llenando cajas con notas, ¿no? Y poemas y más notas. Y llegar un momento que decir esto o lo tiro o lo organizo y optaste por organizarlo y de allí salió un trabajo espectacular. Claro. Después de muchísimos años de escribir poesía, iba escribiendo y las iba guardando, las iba archivando. Entonces, llevaba una vida como la mayoría de la gente, ¿no? 30, 40 años, estás ahí en la carrera de la vida, con tres hijos, tres niños pequeños, el trabajo, la casa, que no te da para más. Pero yo, lo de escribir es algo que no puedo dejar de hacerlo. Entonces, escribo cualquier cosa y la archivo. Y llegó un momento, sobre todo en un periodo de mi vida, que pedí una excedencia y dejé el colegio unos años y aproveché para ordenar eso, esa parte de mi vida que la tenía como un poco aparcada. Y bueno, realmente ahora desde que dejé la escuela, pues es lo único que hago. Escribo poesía y me dedico en cuerpo y alma a ella. Y ahora con el poemario, pues más todavía. ¿Recuerdas cómo comenzaste a escribir poesía? Bueno, sabes que la adolescencia es muy impulsiva, ¿no? Y entonces ese primer impulso, la primera pulsión que se dice, ¿no? Que decimos que fue, pues eso, como un eso de amor romántico, una bomba de amor romántico, pues ahí empezó mi primer poema. Y a partir de ahí no dejé de escribir nunca. Lo que pasa es que unas veces con más intensidad, más asiguamente, otras veces más espaciado, pero siempre desde la adolescencia, recuerdo desde la adolescencia. ¿La escritura también te lleva a participar en tertulias literarias, palabras poéticas, grupos de teatro, en distintas asociaciones de escritores, poetas, cuentacuentos? ¿La has parado? Bueno, esto ha sido más bien hace diez años, desde hace diez años que dejé la escuela, ya como os he comentado. Y entonces ya decidí que era eso lo que quería hacer. Dejé la escuela por motivos personales, pero no estaba todavía para ponerme a ver series de la televisión. Y entonces decidí que... No, no, no. Y entonces decidí, pues eso, involucrarme un poquito a nivel social, en grupos poéticos, y pues comprometerme un poco con la poesía, un poquito más. Lo que no había podido hacer antes. Y entonces, pues sí, he tenido experiencias muy buenas con Don Escenar en Valencia. He estado cuatro años involucrada en un festival de mujeres que se hace y que me han, me seleccionaron cuatro, durante cuatro años seguidos, cuatro poemarios que presenté. Y muy comprometidos todos ellos socialmente, claro. El de los cuales, el más importante es uno que se titula Diario de un Soldado, que fue, tuvo que ser transformado en una soldado, porque, como ya sabéis, el grupo era un grupo de mujeres feministas. Y entonces, bueno, pues lo transformamos ahí, pero el poemario partió de esto, de Diario de un Soldado, y que tenía que ver con el tema de la guerra de Afganistán.